Este es un breve informativo de Noticias 12. Tránsito Nacional reporta 810 accidentes, 16 fallecidos y 36 lesionados en la última semana. Diputados del Frente Sandinista presentaron iniciativa de ley de reforma a la Ley 331, Ley Electoral, y esta fue enviada a la Comisión Especial de Carácter Constitucional. El Ministerio de Salud reporta 42 nicaragüenses con COVID-19 en la última semana. Introducen iniciativa para la cancelación de 25 organizaciones civiles. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.